Ese hombre está protegido por los dioses ¿Quién? ¿Nicolasito? Sí, mi niño, ¿Nicolasito? ¿Qué pasa? Porque se llame Nicolacito no va a estar protegido por los dioses, pues más razón aún Porque ha sido siempre ninguneado y despreciado, todo el mundo se ha burlado de él Empezando por ti Bogo Espera tú Espera tú que yo también esté protegido por los dioses Entonces no me vas a poder mirar ni a la cara Bubo Señores Buenas Muy fácil, muy fácil pegar y después ya se a correr Pero tampoco me siento fuerte ahora para estar respondiendo a este tío Este tío va con mal rollo Adiós Nicolacito, mi niño Adiós Perdona Adiós Nicolás Lo puedo decir, señores Hasta yo ninguneo a Nicolacito Está protegido por los dioses Sí, hasta a mí ya con la piña esta que me pegó el tío este No puedo ir a respetar a un hombre noble, ¿no? Un hombre protegido por los dioses, ¿no? Don Nicolás, ¿no? Nicolacito, ¿no? Se junta uno con este tipo de... Ni que trece y acaba uno ya ninguneando a los que no se lo merecen, ¿no? Señores, mucho cuidadito con eso Buenas tardes Tengan mucho cuidadito, señores Estos tipejos como estos no se merecen ni que se les explique nada, ¿no? Ustedes se fijaron como Nicolás no dijo nada, ¿no? No tiene nada que decir No tiene nada que decir Señores Buenas tardes Ya lo explicaremos mejor Nos extenderemos más en el tema, ¿no? La cosa va llegando, señores Buenas tardes